Música Hemos dejado para la quinta semana el despertar social que ha experimentado Chile como rechazo al modelo ¿Pero será el fin del neoliberalismo? El Estado que el sol es un macho violador Actualmente esta pregunta ronda la mente de muchos que consideraban a este país como el experimento exitoso del neoliberalismo Es un verdadero oasis con una democracia estable Los que realmente se han beneficiado con este modelo lo defenderán utilizando todos los medios posibles Estamos en guerra Los medios de comunicación masiva son la herramienta preferida para implantar lo que la elite quiere definir como verdad Música 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 Música